There is nothing to fear I think it was 845 Because I lost it I can't do anything I lost it But no, it's a Maury So there is nothing to fear He plays a Esqueleto Globito I don't forget the name Because I'm a stupid man Well, I don't think so But you know what I mean I don't think so So he puts a Ragunfernal I put a Zap to stop My Brux Noturno Se distrae The Ragunfernal Mata a my Golem But the golem obviously I don't think so Un Duende Va por ahí So I put this That was a good choice Mierda A ver A ver Yo pongo unas flechas por aquí No, que hice Yo quería poner Mierda tío, no A la mierda Solo por ese error Yo puedo perder Perdón Perder esta partida Entonces Mejor me concentro más Y dejo de hablar un poquito O eso creo Porque voy a seguir hablando Hasta que termine esta puta partida Mierda Entonces A ver Dale Dale Pienso que tengo una estrategia Bueno Pienso porque No estoy 100% seguro Que vaya a funcionar A ver La estrategia es simple La estrategia es simple Ustedes ven eso por ahí Bueno Todavía lo ven Es poner un rayo El dios juega bien A ver Estoy un poco nervioso Ahora si Ya no voy a defender nada Yo voy a dejar que Eso sea Lo que tenga que suceder No El rayo No golpea la torre No No golpea Perfecto Vaya puta mierda el rayo A ver Ese golem niega El golem hará mucho daño A ver Defiendo ese minero El golem explota Y esa torre ya se fue Si Ya se fue esa torre Compa A ver Ahí vende con lanza por ahí Entonces Yo mejor pongo esto A ver El ponome negro Yo pongo zap zap No, no La verga La verga Boom Ganamos 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 compa Boom en tu cara puta En tu cara puta Sin ofender claramente Pero en tu cara puta Pues bueno Aquí ganamos esta partida Oh my god 9-0 Y Conseguimos la Recompensa 10.000 de oro Aquí Misión de aumento Con un cofre de coronas Que no esta nada mal Una epica No Ni epica Que mierda es esto Y yo vi que A mi amigo Scorpion 14 Se me olvidé el nombre Porque tiene un nombre raro Es un amigo youtuber Que dejaré su canal En la descripción Vi que le tocó Una carta legendaria En este cofre Entonces Vamos a ver si me toca a mi Una carta legendaria Abrir 6.000 de oro Como cuentan por el barrio 39 bombarderos 6 mega esperos 8 gigantes 64 morteros 14 Hornos Y no 9 legendarias 131 murciélagos Por un momento Pensé que había legendarias Pero bueno 3 verdugos Que no esta nada mal Un buen cofre 50 y más para enredar Que bueno que lo gané A la primera Obviamente Porque yo soy el mejor Pero bueno Haré un corte Y iré a mi cuenta grande Plis plas Bueno chicos Aquí estoy en mi cuenta grande Como pueden ver Ya gané la última partida Para el desafío de momento Porque en esta tuve Un poco de mala suerte Pero lo gané en la primera Con un intento gratis 2 derrotas 9 victorias A ver 10.000 de oro Venimos por aquí La recompensa de la misión Y el cofre de corona Nada más que es un cofre de oro Pero me da igual Una pica por lo menos Tampoco Esto me esta Perdón Esto me esta engañando Que mierda es esto Y pues bueno El cofre Donde espero que me toque Una bonita legendaria Con 600 No Con 6.000 de oro Y 275 de cartas A ver Ya esto Los 6.000 de oro 6 mosqueteras Espero que me toque Una legendaria Lo cual lo dudo mucho Esa carta me viene muy bien Porque la uso Aunque no la uso En mi baraja Lo uso En mi baraja Jeje Y pues bueno 75 bombarderos 12 aguetes de batalla Que así Lo confirmamos 122 caballeros Que he picado La bruja No Un rayo No 13 rayos El cofre tampoco Esta nada mal Porque lo uso mucho En este marzo Y pues bueno Hasta que este video Denle like Si este video Llega a mas de 20 likes Subiremo en combat 4 A mi canal Porque este juego vale dinero Igualmente yo tengo que gastar Money, Money, Money Entonces ya saben Si este video llega a 20 likes Subo en combat 4 online Nos vemos en la próxima Adiós